España en el 2018, en el Estadio Azteca de la ciudad, tuve el privilegio de tomar la palabra. Y entonces dije que estaba segura que el presidente iba a ganar y que íbamos a entrar a una nueva era, a una nueva historia de nuestro país. Y dije, lo recuerdo bien, que el presidente en su camino por todos los municipios del país se había ganado el corazón del pueblo de México. Y hoy puedo decirle, caminando con él en esta transición histórica, que estamos caminando, estamos recibiendo al mejor presidente que ha tenido nuestro país, que se ha ganado todavía más el corazón de su pueblo, que es una enseñanza, que es un privilegio caminar con Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva Coajinico y Lapa! ¡Que viva la Costa Chica! ¡Que viva Guerrero donde la patria! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!